Ah, ya nos copiaron, sí, doble Jajaja Ah, la neta, güey Nos pasamos de verga Sí Sí, güey, sí están enojados ¡Ah! ¡Pinches patas! Es que güey, si llegamos a un punto donde el pinche Corer, controla demasiado bien el mapa, güey Sí, te digo, si lo juegas bien, y luego dos Que aparte, con el doble soporte aéreo es casi base segura la que tumbamos Sí, no, es una chinga ¿Qué? ¿Por qué llegó ese vato primero que yo? A ver si le puedo quitar el power que está ahí Local units Afirmative Ah, güey Están pendejando Ya ves con tu mini, ¿eh? Mini base, complete Jackrabbit, under fire from ground truth deero 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 Eo Sí, ya te dije que ya ahorita ¿Hace que acababa de estar? Ah, como 10-15 minutos Sí, ya está Ah, 10-46 ¡Vamos a ver si se van a ir doble frameros a esos carnales! No los pudierais cautear ¡Yo quiero cautear! ¿Quién llegaron? ¿Quién es el azul clarito? Me llegó de... aquí vienen tres este... Me echo para atrás tantito, voy a sacar flameros No wey, creo que van a jugar ¡Puedes empezar a capturar! ¡Puedes empezar a capturar! Ahorita que tiene tres o cuatro unidades aquí esta wey Ya, ya tengo flameros, ya que no hicieron dos supertores ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Pégate! Ya, esto voy a subir Te lo siento a los monos ¡Ya! Aquí hay... ¡Cuidado! ¡Ah, vale! ¿Ya viste? ¡Cuidado! ¡Vas las granadas! Sí, 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 sí. Ya lo vi. Ahí se las dejé donde las pusieron ahí. Creo que nos conviene abrir una expo rápido. Yo les robé esta, güey. Ah, verga, tiene las dos. Sí. Ah, voy a sacrificar un... Manda a un marina, ah, ándale. Para empezar a rushear, porque si yo no... Quiero mantener la base. Si mantengo esa base, ya fue GG, güey. Sí. Creo que uno de sus datos se va a ir ya. ¿Si mandaste un marina a morir? Sí, ya se clavan todos. Sigue capturando, no te tengas. ¡Vamos! Transnipers, ¿eh? Jajajaja, puñetas. Mande a los flameros para allá. Mande a los flameros para allá. Sí, la metiste. ¿Dónde vamos a lanzar? OSTs. Mande a los flameros para allá. Llegaré a mi base. No tengo este... Defensa. No, pues vas a ocupar. Sí, voy a necesitar la ayuda. Si tienes algo, échalo Porque me la están aplicando Oh, les echamos los ODSTs allá Ya van a salir Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Quítale los heavy supplies ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 No se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Agarra esta, güey, si quieres No, 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 no ¿Tienes poder? ¿Tienes poder? No, estoy en cero ¿Quieres que te pase? Ahí te va, eh. Un clic nada más. Ya los saqué. Ya los saqué de mi base. No, ese buey se lo cayó. No pudieron tumbar mi base. No mames, no sé cómo la defendí, cabrón. Fue un poco de suerte. Sí. Nuestros aliados están atacando la base del enemigo. Restore el punto. Ya tengo mis odios. Si nada más me falta. No mames, tiene un chingo este carnal. Sí, anda bien. Suelta, ayúdame a... Aquí empieza a capturar. ¿No se ha salido el Halda? No, le voy a seguir. Una base alivada está bajo ataque. Ah, bueno. Dime algo para obtener. Los alivios. Tienen, tienen, todos los alivios. La base está bajo ataque. ¡Vamos! ¡Eso es el scar! ¡Y yo solo me he dejado en tus pantas! ¡Muy! Recibando fuego de los tropas. El enemigo ha sacado una estructura enemiga. En el próximo punto de líder voy a tener que tomar Hewley. Sí. Sí. ¡Muy! 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 Vamos a tener que vivir de tropas. Generator construido. Sonido, marines. Una base alineada está bajo ataque. ¿Estás listo, Jarheads? Subtítulos en construcción. ¿Need a un edificio cerrado? Comunicación de estación de upgrade complete. Subtítulos en construcción. ¡Suscríbete al orden, marines! ¡Eyes en mí, marines! Mira, está disponible si la quieres. Hay que buscar a Leo Haldan, ¿dónde anda? Está en esta. Tomó esta, güey. ¿Tienes dinero para ataque el soporte a ellos? Sí, sí lo tengo. Métete. Métete al que quieras. Leo Haldan está aquí, güey. Leo Haldan está aquí. Tengo un tanque full y los nozles son hotos. ¡Eso es como un panqueño! Vamos ahí. ¿Dónde haces tu soporte aéreo? No, este ya está tirado. ¡No! ¡Tenete alante, marines! ¡El enemigo ha capturado nuestro poder. Nuestros alíes están atacando a la base del enemigo. Trans trained a estructura de enemigo para rublo. ¡Vamos lo hecho! ¡Vamos este uno más normal y rápido! ¡Los alíes están en problemas! ¡Vamos allá! Solo va a lanzar el mío, eh. Sí. Yo voy a lanzar el mío acá. Porque con eso se muere. Madres, no tengo visión. Güey, necesito que sanes tu base, güey. Si no te van a tumbar ahorita, yo no voy a poder ayudar, no tengo nada. No, 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 no. Yo, no, no, no. ¿Eso eres tú? Sí. No, tú te vas a tumbar a miso. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo. Todas las unidades. Todas las unidades. El aeropuerto construido. Lloramos un nodo de poder al enemigo. No, no. No, mames. Está... Mi base está aún, este... Sí, pues, ya creí que le vas a curar. No, acabo de, acabo de comprar el TEC-2. No lo tenía. Sí, pero hablo de para que sanaras. No, 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 no tengo nada que reciclar. No, nada más la... La puse para mamar. All units, our allies are in trouble. Ready for the worst. Moving out. Mini base complete. An allied base is under attack. Me lanzó su porte aéreo a mí, güey. Qué verga. Qué pendejo. Sí, güey. Y le quemé todo, güey, cojón. ¿Qué es? Qué pendejo me dejó vivir acá, Tarakar, yo, güey. Ah, hijo de su padre. Me hicieron chis, güey. ¿Dónde? Voy para allá. No mames, con esos hijos de su puta madre, güey. Verga, güey, beso. ¿Qué, qué, 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 qué? Me tragué todo, güey. Ah, las minas. Sí, hay unas pinches minas ahí, güey. No sé, güey. No tuve... Espera, espera, espera. Hay que regrupar. Andamos muy... ¿Cómo va, alguien? Ya, ya, ya me vacío está libre. Necesito agarrar este... Modus. Así, putitos. Así. Nosotros nosotras están en ataque. Nosotros nosotras están en ataque. Todos los unidades. Tenemos que irnos. Nosotros produjeron una estructura de rubble. Todos los unidades. Nosotros matamos un enemigo de Sparta. Esa es la lengua. Todos los unidades. Todos los unidades. No, estamos bien jodidos de... De power. No, deja de power, güey. No, eso están aplicando. No, 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 no. ¿Cómo? Cómo es espacio portero, güey? Bien, bien. Bien. Dime dónde y se los echamos. Los dos. No. Sí, de una vez, ¿no? No, 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 no. El tuyo... El tuyo aún puede aguantar. El tuyo aún puede aguantar. Voy a proteger los nodos. ¿Ese que fue? ¿Ese tuyos? No, güey. Estamos en ese lado. Esto es miyo. Tenemos los nodos eh, tomate esta mini Ah no, no le mataste la base wey ¿Cuál? ¿No se murió? No se, voy a chile No se, no se murió De una, no se murió Ya hicimos la telescultura ¿Tienes una slam para estos blamaritos? No. Voy, voy, voy. Uy, sí, se quedaron aquí. Me sacó. Sí, pero a mí no. No sé si no está poniendo atención. ¿Tiene su Spartan ahí? No, ¿verdad? No, ya estoy sacando. No, él. Ya, sacamos defensa. Vete, vete, vete. Quédate. enseñar cómo jugar que otra vez o sea por eso que se cambiaron a correr para que dijeron ahorita les vamos a enseñar cómo se juega 3 que es el que la cagó güey el lejiti nunca atacó y se la pasó defendiendo como pues le acaban de tirar la base a leoja